En Veracruz está nuestra compañera Marisa López Collado, regresa ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a enfrentar acusaciones en su contra. Algunos de los funcionarios de gobiernos pasados ya están diciendo, yo no tuve que ver, quieren lavarse las manos. Vamos a ver qué sucede con esta situación. Marisa López Collado, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu reporte desde Veracruz. Te escuchamos. Al contrario Rubén, gracias a ti por el espacio. Un saludo también para ti y para toda tu audiencia. Bien lo dijiste, regresa el ex gobernador de Veracruz al Estado y esto parece ser un duelo de titanes. Porque por un lado tenemos a la hora gobernador Miguel Ángel Llones Linares, quien está encabezando este destape de los errores de las administraciones pasadas. En estos destapes involucra tanto a Javier Duarte, por toda la mala administración que llevó a cabo, y ahora a Fidel Herrera Beltrán. Fidel Herrera por el tema de las medicinas apócrifas, en donde él resultaría también cómplice o responsable, porque durante su sexenio hubo casos de niños que se desadministró, como les había comentado anteriormente, agua destilada en vez de la medicina que requerían para la quimioterapia. Miguel Ángel Llones Linares metió la demanda en contra del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, por lo que Fidel Herrera, que estaba hasta el domingo anterior de consul en Barcelona, tuvo que presentar su renuncia, presentó su renuncia el consulado en Barcelona, para posteriormente venir a Veracruz a aclarar el tema. En una entrevista, el día domingo presentó la renuncia, y en una entrevista él dice que es falso de toda falsedad, textualmente hablando, el tema del que se le acusa, y que regresará al Estado nada más y nada menos que para limpiar su nombre. Todavía no está el ex gobernador en el Estado, sigue en Barcelona por el tema, Rubén, de entrega-recepción. Digamos que el consulado no se puede dejar de un día para otro, como tú te imaginarás. Entonces, su abogado nos comentó que la siguiente semana ya estará en Veracruz, para, según él lo dice, aclarar y limpiar su nombre ya aquí en Veracruz. Se mostró, Rubén, déjame comentarte, se mostró contento de regresar al Estado. Él lo dijo públicamente, había tenido una separación con el gobernador anterior, por lo que no había tenido mucha injerencia en el Estado, o por lo menos así lo dice él. Y ahora, que el gobernador, que por cierto, es hasta cierto punto enemigo público, Miguel Ángel Yúñez Linares, lo regresa a la agenda mediática, Fidel Herrera se mostró contento de regresar al Estado, aclarar su nombre, y bueno, me imagino que ha de tener ciertos intereses que mover también aquí. Ha estado la agenda mediática sobre él, está sobre Fidel Herrera, y él dijo, Javier y yo no somos iguales, yo no voy a escapar. Por lo que esperamos que en las siguientes semanas y en los siguientes meses, va a ser un tema y un análisis muy profundo, porque vamos a tener estas dos personalidades tan fuertes en el Estado, aclarando o, de cierta forma, señalándose con errores. En este caso le toca a Fidel Herrera, pues, dar su versión, limpiar su nombre. Él dijo que demandara de regreso por acusaciones falsas. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto es una información bastante interesante en la que se avecina en Veracruz. Pues vamos a darle seguimiento, obviamente, Marisa López Collado, a esta situación que todavía hay mucha tela de dónde cortar, y los funcionarios pasados no quieren que se les compare ni tengan nada que ver con Javier Duarte, ¿no? Ese es el tema. El tema es que esta alternancia histórica que hubo en Veracruz llega bastante polémica y bastante marcada, porque digamos que son... No me quiero referir a enemigos acérrimos, pero sí es un tema que nadie quiere que se le vincule con el sexenio pasado. Bien lo dijiste tú, ni funcionarios, ni ningún secretario adicional, como si se quisieran lavar las manos para que los temas anteriores no los arrastren y no los toquen a ellos. Por eso esta limpia tan contundente que están haciendo a meses de la entrada para, de cierta forma, desvincularse por completo de lo que comentaban anteriormente. Tanto Javier Duarte como Fidel Herrera tuvieron tres secretarios de salud cada uno, y los tres secretarios de salud de cada sexenio, es decir, los seis funcionarios públicos están en este paquete de demanda, ¿eh? Entonces, viene aquí un destape y viene aquí una limpia tanto de funcionarios pasados como de los gobernadores anteriores también. Pues extraordinario, extraordinario Marisa López, muchas gracias, y estaremos en contacto para tu reporte, ya sea el día de mañana o antes, si hay algo muy importante. Que tengas buena tarde. Con todo gusto, Rubén, aquí le vamos dando seguimiento. Excelente tarde también para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias. Síganos a través de las redes sociales. Recuerde, en Twitter estamos en arroba el punto crítico y en facebook.com diagonal el punto crítico.